Hoy les contaremos una historia muy especial que muestra el significado del gran poder en todos los sevillanos, independientemente de su religión. Por esta avenida que ven, Carlos Marr, pasará mañana al gran poder. Curiosamente, ahí se sitúa una de las mezquitas que hay en Sevilla. Y en ella estará buena parte de la comunidad musulmana de la zona, como símbolo de la buena sintonía que se vive entre ambas religiones cualquier día del año. 12 años cumple la mezquita Esvilia en el barrio Amate. Su presidente nos invita a conocerla. Aquí se reúne la comunidad musulmana de esta zona. La misión del gran poder es motivo de hermandad también para ellos. Queremos trasladar nuestras felicitaciones a la comunidad, a la parroquia cristiana de nuestro barrio, por el evento que acontece de la visita de Jesús de Gran Poder a nuestra comunidad, a nuestro barrio. La comunidad musulmana es numerosa en estas barriadas. También el motivo de este acercamiento es agradecer tantos años que llevamos de acogida en este barrio como comunidad musulmana en un seno cristiano. El sábado, la imagen del gran poder será trasladada a la parroquia de la Candelaria y pasará por esta avenida de Carlos Marr, donde se encuentra la mezquita. Pasará por la misma puerta y esperamos que haya un gesto, lo que nosotros conocemos como una revirada. Y esa imagen es necesaria porque trasladaría una imagen a muchas personas que niegan ese encuentro, niegan esa convivencia. Y tendríamos una imagen clara de que la convivencia es posible, de hecho la estamos dando.